Estoy en medio de otra discusión Y ya ni sé por qué peleamos tanto, tanto amor Si nos queremos, si nos amamos Hoy ya peleamos, mañana qué haremos Es tan fuerte el amor, todo pasaremos Mañana qué haremos Mañana qué haremos Estoy en medio de otra discusión Y ya no sé por qué peleamos tanto, tanto amor Si nos queremos, si nos amamos Y nos peleamos, mañana qué haremos Es tan fuerte el amor, todo pasaremos Mañana qué haremos Mañana qué haremos En la guerra y el amor Todo se vale, cada es perfecto Esta historia tú y yo Siempre fallamos, pero lo cierto Es que nos queremos, si nos amamos Si nos buscamos, si nos deseamos Mañana qué haremos Mañana qué haremos Mañana qué haremos Y hoy hagamos el amor En medio de la guerra Y hoy hagamos el amor En medio de la guerra Y hoy hagamos el amor En medio de la guerra Y hoy hagamos el amor Y hoy hagamos el amor está tu amor, si lo queremos, si nos amamos, si lo peleamos, mañana ya haremos, 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 en la guerra hay el amor, todo se vale, nada es perfecto, en esta historia tú y yo, siempre fallamos, pero lo cierto, es que nos queremos, si nos amamos, si nos buscamos, si nos deseamos, mañana ya haremos, mañana ya haremos y hoy hagamos el amor, en medio de la guerra, y hoy hagamos el amor, en medio de la guerra y hoy hagamos el amor, en medio de la guerra y hoy hagamos el amor, en medio de la guerra y suena el maco, casco, es que no se falta, no aguantan los trampos